No hay que mirar atrás, si adelante volvemos No vale la pena ni llorar Tampoco es el caso de sonreír Hubo una historia y pasó La historia queda, la nuestra quedó Haz lo que creas que debes de hacer Eres tú la que lo ha decidido Y yo lo respeto, siempre lo respeté Por mi parte hice lo que había cogido Lo sabemos muy bien, nos marchamos Pero siempre va dentro lo que amamos Cada camino tiene un final Y lo sabemos No hay que mirar atrás Si adelante volvemos No vale la pena ni llorar Tampoco es el caso de sonreír Hubo una historia y pasó La historia queda La nuestra quedó Me voy a guardar lo mejor de esto Con lo puesto vine, me voy con lo puesto No tengo nada que reprocharle a nadie No tengo nada que reclamarle a alguien Ya no queda fuerza para intentar nada La fuerza se acabó y sabes que lo intenté Fui el primero en saludar a cada día Solo respuestas recibí a mi saludo de cada día Haz lo que creas que debes de hacer Eres tú la que lo ha decidido Yo lo respeto siempre Yo lo respeto siempre, te respeté Por mi parte hice lo que había pedido Lo sabemos muy bien, nos marchamos Pero siempre va dentro lo que amamos Cada camino tiene un final Y lo sabemos No hay que mirar atrás Hacia adelante podemos Me voy a guardar lo mejor de esto Con lo puesto vine, me voy con lo puesto No tengo nada que reprocharle a nadie No tengo nada que reclamarle a alguien No me da pena ni llorar Tampoco es el caso de sonreír Hubo una historia y pasó La historia queda La nuestra quedó Hubo una historia y pasó La historia queda La nuestra quedó La nuestra quedó La nuestra quedó La nuestra quedó La esta quedó La hermosfera La nuestra quedó La nuestra quedó La nuestra igual es Gracias.